El objetivo de dicha reunión fue la socialización con las personas que hacen voluntariado o acción voluntaria para darles a conocer cuál es la plataforma de voluntariado que tiene Colombia a nivel nacional y la plataforma que se tiene a nivel municipal en Guarne. La idea de reunirnos es hacer la renovación del Consejo Municipal de Voluntariado de Guarne que viene desde el 2013 y a través de esa renovación hacer una red de apoyo y de trabajo colaborativo entre las diferentes acciones de voluntariado que se están haciendo. Es una iniciativa conformada por un equipo de voluntarios donde la principalidad es poder reglamentar la política pública de voluntariado con la que cuenta el municipio y así poder desarrollar diferentes acciones y fortalecer la acción de los voluntarios. La primera dama nos invitó al primer encuentro de voluntariado en Guarne. Yo tengo una fundación, no es mía, es de todos los niños de la Fundación Futuro de Colombia. La Fundación Futuro de Colombia ayuda a personitas que son mamás, cabezas de familia con niños discapacitados. Se reunieron un poco más de 50 voluntarios entre personas que hacen voluntariado desde organizaciones como fundaciones, corporaciones y asociaciones hasta personas que realizan su voluntariado desde el punto de vista independiente. La Fundación Futuro de Colombia